Perdón, perdón, impresionante, no, porque ¿usted sabe bailar Zumba? Hoy habló con Macri, a ver, a ver, Trump bailando Zumba, a ver La tiene clara Trump, ¿eh? Me baila contando a ti Me baila contando a ti ¿En qué estado está, eh? Solamente un saludo, estamos muy contentos No puedo creer, baila hablando, o sea, habla bailando ¿Qué dices, Marcela? Feliz Marcela, no, Marcelo Bueno Son amigos Habló hoy con Mauricio Macri, con el presidente Hermosa charla está diciendo Cerca de 15 minutos we are talking with Mauricio Bueno, 15 minutos estuvieron hablando Tuve 10 para terminar de entenderlo ¿Y él a usted? The English, you know ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, presidente? ¿Bien? We are happy, you know Muy felices Vamos a destruir la economía mundial ¿Perdón? ¿Cómo? A distribuir la economía Es una noche feliz, I'm happy I'm really happy Está estudiando a nuestros políticos A ver, la frase de nuestros políticos, a ver Por ejemplo, empleo algunas para mi campaña Pero ahora que soy presidente las voy a usar Con este hopo no solo se vota Con este hopo se educa, se come y se vive Un torpero a la derecha La de Alfonsín Por ejemplo, another phrase do you have here You know, Marcelo Sí, sí, entiendo Por ejemplo, voy a utilizarla de esta manera La que dice Hay que dejar de invadir Siria por lo menos dos años No, no, no Barrio nuevo Muy bien, claro Muy bien, perfecto Esa es Luis, y lo barrio nuevo You know, of course, of course And you know, everything's fine, Marcelo Estoy here in Argentina Estoy here Estoy buscando Conseguí en los cobradones Buen precio ladrillo hueco ¿El ladrillo hueco por qué? For the wall Ah, para el muro que va a ser Lo que estoy necesitando Es unos albañiles Albañiles ¿Conocés a alguno de confianza? Sí, tengo un montón de albañiles, amigos Necesito 7.500 ¡No! Perfecto Perfecto Se los mando, se los mando para arrancar Saludar a este hermoso pueblo Que siempre me trata también ¿Eh? 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 Gracias, gracias Vamos a seguir con el que tenemos que meter una pareja más ¿Cómo no? Un hermoso programa Gracias Está ahí también Gracias Para darle bomba Gracias Para darle bomba a quién ¿Eh? ¿A Brasil? ¡No! Perfecto, señores Gracias, Donald Perfecto ¡Chao, Donald! ¡Señales! ¡Sí, mire! ¡La perrae! ¡Sí, la perra!